¿Cómo andan Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental. Les traigo las actualizaciones de cómo vienen los trabajos en la fachada del estacionamiento y también cómo viene el tema de la unión de las tribunas altas por el lado de Centenario con San Martín. Comenzamos con la fachada del estacionamiento, estas fotos son del día de hoy. Fíjense que sigue la colocación de los soportes que se ponen previo a poner después el revestimiento metálico que de paso les digo que va a ser 360, va a ser todo un círculo supongo, con los colores de River. De paso les aclaro que justamente son los soportes, yo en el video de ayer dije que alguien me deje en los comentarios si sabe específicamente lo que están poniendo, bueno son los famosos soportes que justo me estaba acordando ayer después del video que había hecho uno en donde les comentaba que estaban llegando estos soportes para ponerse. Varias cosas a veces se me pasan, pido disculpas, pero finalmente en otras palabras son los soportes y como pueden ver sigue la colocación del lado que da Figueroa Alcorta donde están las estatuas de Gallardo y de Ángel Labruna. Les prometo como les dije esta semana ir sí o sí al estadio para mostrarles esto que están mirando más en detalle con Zoom y ojalá que cuando vaya agarre justamente a los obreros trabajando que estaría buenísimo. Y ahora sí pasamos al tema de la unión de las tribunas altas y como pueden ver en esta foto y como vimos también en otro video cómo se elevó esta estructura que armaron acá en la conexión donde están las columnas que ya debe estar al caer la colocación de estas columnas que son aparte de las columnas que estuvieron siempre, que están ahí en el borde de dichas tribunas altas que como les digo está al caer la conexión, ahí justamente se ve a un obrero que está haciendo trabajos y se elevó más, fíjense que ahí el obrero donde estoy mostrando con la flechita está prácticamente en la unión por eso les digo ojalá cuando vaya hayan más novedades en este lugar también o por lo menos agarre a los obreros trabajando pero cada vez están más cerca de la unión y está al caer. Estas fotos como les digo es del día de hoy de las obras actualizadas en esta parte del Estadio Monumental Así que bueno millos hasta acá el video del día de hoy un video cortito pero no deja de ser informativo para estar al día con lo último de las obras en el Estadio Monumental sobre todo con este tema del revestimiento en el estacionamiento que empezó en el día de ayer como les comenté y no me quiero olvidar de agradecer a Mario quien aportó el material del día de hoy obviamente cuando hayan más avances también en otros sectores como en el hall central que están poniendo el mismo revestimiento en el techo los trabajos en el polo gastronómico en la fachada de la Siburi que ahí también van a poner este revestimiento los anillos con los colores de River obviamente van a estar los videos correspondientes y les vuelvo a decir que voy a ir al Estadio Monumental para mostrarles todo esto en persona sin mucho más todo lo que me quieran decir sobre las obras déjenme en los comentarios que lo voy a estar leyendo si les gustó el video ponganle me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River y nos estaremos viendo en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!